En medio de esos retos gigantes que ha tenido Medellín, la policía metropolitana ha estado acompañando y ayudando a ir reduciendo esas cifras de violencia y a lograr niveles de vida y de estabilidad para la segunda ciudad más importante del país, pero realmente, permítanme decirles, la ciudad más importante del país también, porque aquí está la industria, aquí hay una clase emprendedora de berraca, acá hay muchas cosas que están pasando. Pero yo tengo que hablar de estos 11 meses en los que he estado al frente de la alcaldía de Medellín. Yo inicié diciéndoles, tenemos la mejor policía de Colombia y no es porque lo diga yo, es porque lo dicen las cifras así. En este periodo y en el periodo que lleva mi general Camacho se han logrado algunas de las capturas más importantes en la historia de la policía metropolitana, solo en el último mes, en octubre, tuvimos la captura de tres cabecillas